Hola, mi nombre es Isara Gales Estrada y estoy por ingresar a la Ingeniería en Energías Renovables en CETIS Universidad. Encontrar este apoyo financiero significó para mí una gran bendición y apoyo para mi familia. Obviamente yo quería estudiar en CETIS, pero sin una beca era muy difícil por la situación económica de mi familia. Creo que es algo que limita a muchas personas hoy en día. Hay grandes talentos que podrán desarrollarse en instituciones muy buenas, pero el dinero es un obstáculo. Cuando hice el examen de admisión, mi asesora me dio los resultados y desde ahí me estuvo dando seguimiento. El personal de CETIS que se contactó conmigo por medio de correos y llamadas ha sido muy amable y atento. Y desde antes de estar inscrita ya me hacían sentir bienvenida. Es algo por lo cual estoy muy agradecida. Ahora estoy expectante y emocionada de todo lo que podré aprender y hacer en CETIS. Y toda la gente que conoceré, esta beca me ayudará en mi formación profesional. Pues con todos los conocimientos que obtenga, voy a ayudar a los demás a través de mi carrera. Que nada detenga su futuro. Pregunten por todas las becas disponibles para estudiar en CETIS Universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!